Hola Milú, Pati, Ricardito, Cholo, Cholo, Rocky Milú, ven, caminen, caminen, para acá, Roquiño, para acá, Rocky, va, sube para acá, Rocky, Cholo, ven, ven, sube, 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 sube papi, sube, ven para acá, ven, acá está, come, 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 come acá, ay, que rico, come, 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 ay, como come la milusca, Roquiño, Roquiño, ven, come, 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 cholo, come, Eso, eso, muy bien Come, come Se creen ovejas Ovejas se creen estos Comen pasto ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miluska? Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Acá hay otro Acá hay otro Come acá Come, chiquita, bonita Come, come Come, papá Come, come, come Recomiendo su pasto ¡Cómete más! ¿Ya lo quieres? A ver, come, come Pero ya te di ya Come, come A ver, entonces come de acá Come de acá Come la raíz Come, ve mamita Come, come Cholo, cholo, cholo bueno Cholo bueno Mi hijo, mi hijo Mi hija, mi hija, mi hija Mi hija Mi hija Me hija, mi hija